La escuela es como la segunda casa de los estudiantes y maestros, por ello desear que su infraestructura sea agradable, resistente y adecuada para permanecer allí gran parte del día es una prioridad para la comunidad y la Dirección Municipal de Educación en Cienfuegos. Hoy estamos dándole continuidad a tres obras de inversiones, tales como la escuela de autismo, que son los niñitos con necesidades educativas especiales, la escuela primaria ubicada en el Consejo Popular de cada unao, Fernando Pérez Guadarrama, así como la escuela ubicada en el Consejo Popular Junco Sur, que es Juan Invento Sotero. A estas obras que son de inversiones se les está dando continuidad. Y cuatro inversiones que fueron aprobadas en el plan de inversiones, en el Comité de Inversiones de este año, que son las secundarias FRANPAI, que pienso que deviene de una situación constructiva y vamos a trabajar en función de ellas, Politécnico 5 de septiembre, el Círculo Infantil Rayito de Sol, en el cual estábamos cerrando, y otra de las obras emblemáticas que hoy tenemos que continuar envejeciendo y trabajando en función de ellas es el preuniversitario Eduardo García. Hacia las escuelas ubicadas en los barrios vulnerables también llegará este programa de inversión, reparación y mantenimiento de centros educativos. Estamos trabajando en 12 barrios vulnerables, 12 asentamientos rurales, y nosotros tenemos la misión de continuar trabajando en dos de estos barrios. Uno es ubicado en las martinas de las escuelas rurales, Ramón López Peña y Beli de Estrada, así como la escuelita de Rancho Luna, que hoy se le está haciendo una reparación en cuanto a pintura y carpintería, en área de contribuir a la estancia de esos niños y el cambio de la situación de estos barrios. Son en las tres escuelas que vamos a trabajar. Marian Cueto, Groero, Noticiero.